Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hablo en relación a un tráfico de adhesión a decreto que tienen con agua. Ah, sí, dígame. A nombre de Daniel Medina Ramírez. Sí. Ok, estoy revisando su expediente ahorita. Ajá. Bueno, le hablo de oficina central de Ciudad de México. Ajá. Entonces tengo aquí en mis manos el expediente 4296. A ver, déjame checarlo. 4296. Ingresado en diciembre del 2018. Ay, no lo tengo aquí. Ah, y sí, ¿qué hay que hacer ahí, jefe? ¿Perdón? ¿Qué hay que hacer ahí? Ah, bueno, este... Bueno, pero que el trámite es del año 2018, entonces igual no está tan atrasado. Ajá. Porque tenemos algunos trámites desde el 2018, digo, 2008, 2009. Ajá. Bueno, entonces, este... Pues en este momento me encuentro en la disposición para poder colaborar con ustedes. Ajá. Y apresurar su trámite, o sea, atacarlo más rápido. Ok. Entonces, te estoy ofreciendo como mis servicios de gestor interno. No sé si te es interesado o decides esperar, no pasa nada. Ok. Y eso más o menos, este, ¿cómo se ve el movimiento? Este, mira, una vez que tú me digas, sí, sí me interesa, adelante, ¿no? Llegamos a un acuerdo, pero checamos lo del costo de honorarios, con el tema de las firmas. Ajá. Que básicamente es adelantar el trámite. Ok. Este, me dices, ok, adelante. Este, me... Se realiza el pago, y ese mismo día, o sea, el mismo día, te mando toda la información a donde tú me indiques. Ok. El de Daniel, ese es el Daniel Medina Ramírez, ¿verdad? ¿Perdón? Es el de Daniel Medina Ramírez, me dices, ¿verdad? Así es Daniel Medina Ramírez, por un volumen de 114 mil metros. Ajá. Sí, la versión a decreto de esos tiempos. Ok, y este, ¿cuánto sería el costo? Este, tengo un tema de 7 mil pesos. 7 mil pesos. 7 mil pesos estimando la información. Y yo tendría que, este, depositártelo, ¿verdad? Transferencia, depósito, no sé cómo gustes. Ah, ok. Previamente, pues yo te mandaría información, ¿no? De tus acuses, todo, para que veas que estamos hablando del mismo tema. Ok. O sea, que, ajá, que aquí todo es bien, pues, o sea, es real. Sí, sí, sí. Ya que me digas tú, no, pues sí, sí, es mi firma, o, en este caso, no sé si eres el gestor. Ajá, sí, soy, soy gestor. Ajá, este, pues sí, sí, es mi firma, o yo, yo ingresé eso, yo me acuerdo, entonces, pues ya, ya procedemos. Para, para continuar, ¿no? O sea, ajá. Ajá, todas las cosas las hacemos bien, ¿no? Para que ganes tú y gane yo. Ok. Ajá, nada más que no encuentro el mismo trámite para ver si estamos hablando del mismo. Sí me acuerdo de uno, inclusive iba con uno junto con la pequeña ATE, no sé qué. Aquí está mi... Aquí está mi... Aquí está mi control. Mira. A ver, nada más para corroborar que sea el mismo trámite y no haya... Para yo ahorita decirle al señor. ¿Es Daniel Medina, verdad? Sí, Daniel Medina Ramos. Es el 4296, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí. Del 28, del 12, del 18. Así es. Ok. Bueno, entonces, este, ¿y cómo me mandaría los datos para hacer la transferencia? Ya ves que la gente luego desconfía mucho y a lo mejor va a pensar que le quiero sacar dinero extra. Este, ¿cómo me pasaría los datos para yo pasárselos a él y él te transfiriera? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, este, pues, mira, mañana, mañana, hoy día es noche, pero mañana tempranito. ¿Este número es tu número personal? Es número personal. Ok. Entonces, ¿tienes WhatsApp por este número? Sí, sí, tengo cuenta. Ok. Entonces, por este número yo te mando un mensajito cuando ya me digas si sí o si no. Y si me dice que sí, pues ya te pediría por ahí tu cuenta para hacerte la transferencia. Ok, está perfecto. Órale, ya está. ¿Cómo, cómo te llamas? Víctor González. Víctor González. Ya está, Víctor. Entonces, yo pienso que sí, porque de hecho me habló hace como 15 días y no había nada todavía. Ok, de hecho, entonces sí la hacemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Víctor González. Víctor González. Víctor González.